Santo Domingo de Los Áchilas, Amada Ortiz, avanza el debate, se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Omar Ceballos, la tercera intervención en lo que va a este debate. Después de haber escuchado a algunos compañeros y haber escuchado atentamente a las personas que intervinieron sobre este asunto tan delicado de las personas que tienen enfermedades catastróficas, en lo personal, tengo un familiar que tiene lupus, tiene cerca de 7 a 8 meses, tiene cerca de 7 a 8 meses que el Estado no le da una inyección que tiene un costo de 2 mil dólares mensualmente, necesita para poder sobrevivir. En estos 7 meses que ella no ha obtenido la vacuna, ha pasado a una etapa terminal porque el lupus nuevamente se reactivó. A nivel del país hay miles de enfermos que necesitan los medicamentos para poder sobrevivir. Tenemos muy clara la película de que el gobierno actual recién está viendo todas las falencias que han dejado los gobiernos desde hace 14 años atrás. De esta manera, compañeros, tenemos que ayudar y apoyar con nuestro voto a que llegue este exhorto al presidente de la República, que estoy muy seguro que va a ser tomado con mucho cariño porque es una persona de corazón. Compañeros, por mi familia, por la familia de todos los que tenemos un enfermo catastrófico, tenemos que darle el apoyo. Muchas gracias, compañeros.